Los instaladores, ese perfil profesional tan versátil del que solo nos acordamos cuando no funciona el aire acondicionado o se estropeó la caldera en lo peor de la borrasca filomena. Estás escuchando con GDGO, un programa que acerca conceptos de energías renovables, eficiencia energética y toda la parte de la ingeniería orientada al cuidado del planeta. Un podcast ofrecido por la red Podcastidae. La comunidad instalador es una iniciativa que estos meses llevan a cabo desde la revista calorifrio.com y que pretende poner en valor esta necesaria profesión. Un proyecto al que orgullosa me he unido para apoyar la iniciativa y aprender de los mejores. Hoy en con GDGO, de profesión instalador. De toda la interesantísima información que se comparte desde el portal calorifrio.com, las últimas semanas toman protagonismo las enfocadas a esta profesión, a los trabajos y proyectos llevados a cabo, a los que se ganan la vida con ello y a los futuros instaladores. Este proyecto pretende divulgar diferentes acciones por las que ser instalador es una profesión de día. Todas ellas pretenden concienciar de la importante labor del profesional y también denunciar el intrusismo y las malas prácticas que tanto daño hacen a la profesión y a la seguridad de los usuarios. La formación es un factor clave y más en esta situación en la que el avance de la tecnología no da tregua a la hora de implantar sistemas y tecnologías cada vez más eficientes, más seguras y más respetuosas con el entorno. El instalador puede presumir de ser conocedor de muchas áreas en torno a la edificación, así, un buen profesional conoce numerosos conceptos relacionados con arquitectura, la ingeniería, la electrónica en los sistemas de domótica, física en el comportamiento termodinámico presente en algunos equipos, residuos, mecánica de componentes y no sigo que la lista es casi interminable. La labor del instalador es esencial, de ella dependen el confort térmico en interiores y también, por ejemplo, el transporte adecuado y seguro de alimentos y medicación. ¿Os suena? Es una profesión que requiere de cierta habilidad y creatividad en la solución de problemas. Es una profesión demandada, es una profesión accesible con la correcta formación y cuenta con el apoyo de un amplio sector de fabricantes y casas comerciales. En Comunidad Instalador explican así hasta 10 razones por las que defienden la profesión de instalador. En las notas del programa comparto también el enlace a los podcasts de Calor y Frío, equipo al que me he unido, para confirmar que el sector técnico también ha cogido el micro. Con GDGO se une desde ya a Comunidad Instalador. Sigue su hashtag en redes y comparte aquellas razones por las que conviene tener cerca a un instalador. La recomendación bloguera en Con GDGO. El trabajo de estos profesionales abarca muchos tipos diferentes de operaciones, entre ellas el conocimiento del funcionamiento de equipos, componentes y su correcto mantenimiento. En la recomendación bloguera de hoy, un texto de calorifrio.com nos habla de la importancia del mantenimiento del aire acondicionado y otros equipos de climatización. A este enlace acompaña otro también del mismo portal que ofrece estas positivas acciones de la profesión de instalador que comentaba, con derivaciones a infografías y vídeos que completan todo el panel. Finalizando el programa, tenemos que dar las gracias nuevamente a la web trabajamedioambiente.com, un portal de búsqueda de empleo en el sector ambiental y que con su apoyo, este contenido ha podido llegar hasta vosotros. Yo soy Ana, esto ha sido Con GDGO y para seguir ampliando información nos vemos tras el blog congdgeo.wordpress.com y en los contactos que siempre están en la web podcastidae.com barra congdgeo. Muchas gracias por seguir una semana más a Con GDGO. Hasta pronto.